¿Sole, hija? Tranquila. ¿Estás así por las tonterías que dijo Beisedeti? No puede estar pasándonos. No dejes que te afecte. Sabes la clase de mujer que es. Es tía de Mugyan, la conoces. Sabes que nadie creerá en sus palabras, Sule, hija. Lo harán de mí, Kukruva le creerá. Eso no pasará. Nadie va a creer en esas calumnias. Según ella, contrataste a un hombre para que le disparara. Qué estupidez. Por favor, no estés triste. ¿Bajas a cenar? No tengo hambre. Cenen ustedes. Como quieras. Descansa un poco. Pero no dejes que esa mujer te haga daño. Está bien. Más tarde bajaré a cenar. Está bien. Sigo sin entenderlo, Beise. ¿Para qué hizo eso? ¿Cree que era necesario que Kukruva lo supiera? Por supuesto que sí. Casi muero por culpa de ella. Agonicé 20 días en el hospital. ¿Está diciendo que Sule, hija, tuvo algo que ver con esto? Sí, desde luego. Me amenazó públicamente en el club. ¡Qué vergüenza! Me gritó. Me llamó asesina. ¡Qué vergüenza! ¡Para qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! ¡Mugyan! Ahijado, ¿qué pasa? ¡Mugyan! Gilmaz, ¿qué pasa? ¿Por qué gritas? Ahora no, padrino. ¡Mugyan! ¿Por qué gritas, Gilmaz? ¿Qué pasó? Zuleija sabe de tu embarazo. ¿Qué? Respóndeme, ¿lo hiciste? ¿Por qué le mentiste? Cálmate, tranquilo. No puedo, padrino. ¿Qué estás tramando? A pesar de los problemas, pensé que iba a darte gusto saber que tendremos un bebé. ¿Qué? ¿Un bebé? ¿Qué dices? ¿Cómo iba a darme gusto? No te he tocado en meses, Mugyan. Gilmaz, cálmate. No es el momento de hablar de eso, por favor. Tranquilo. Tal vez no recuerda. ¿De qué estás hablando? ¿Qué es lo que no recuerdo? Gilmaz, no hagas esto. Es vergonzoso. No hay que hablarlo aquí. Por favor, mejor... ¡Habla ya! La vez que fuiste a Alejandreta, regresaste muy ebrio, ¿recuerdas? Sí lo recuerdo. Solo llegué a dormir. Bueno, yo fui a la habitación a revisar que estuvieras bien. Gilmaz, basta. No me hagas hablar de esto frente a los demás. No pasó esa noche. ¡No me mientas! ¡Bajado! Cálmate, por favor. Ya basta. Iba a decírselos en la cena. Pensé que este bebé podría salvar nuestro matrimonio. Prueba de embarazo. De la doctora Mukjan, positivo. Es lo que dice. Este bebé no es mío. Es todo lo que puedo decir. No le hables así a tu esposa. ¿Te das cuenta de lo que acusas a tu esposa? ¿Cómo pudiste decir eso? Padrino. ¿Viste la prueba? ¿Cómo puedes decirle eso a tu esposa? No importa que seas mejado, te golpearé. Hazlo si quieres, pero estoy seguro de lo que dijo. Ese bebé no es mío. ¡Gilmaz! ¡Espera! ¡Gilmaz! Escúchame, esas cosas pasan. Pueden pasar cuando estás ebrio. Puede que olvides lo que hiciste. Padrino, recuerdo bien ese día. No podrá engañarme. No dormí con Mukjan. ¡Gilmaz no! ¡Vuelve! ¡Ven aquí! Esta vez fue demasiado lejos. Lo desconozco. No entiendo qué le está pasando. Se deja llevar por la ira. ¿Qué quiere decir, Fikret? Está bien. Sabemos que Mukjan no es la más noble. Es celosa, inestable, impulsiva, pero... Nunca le sería infiel. ¿Cómo la acusa de algo tan grave? Le dijiste a Demir que estaba triste por lo debe y sé. ¿No es por eso? Verás, Zuleja. No sé cuál es la razón que te está haciendo llorar, pero no soporto verte triste, mi amor. Zuleja, somos mujeres, ¿entiendes? Nosotras sonreímos a pesar de que estemos sufriendo. Si no nos apoyamos entre nosotras, ¿quién lo hará? Tus problemas son mis problemas. No llores más. No quiero verte así. No puedo evitar sentirme tan impotente. Abrázame. Querida, ven conmigo. Ya no llores. Estarás bien. ¿Muchan, amor? Oye, felicidades, qué buena noticia. ¿Por qué de tu embarazo no me habías dicho nada? No lo había confirmado. Me di cuenta hasta esta mañana. Qué hermosa noticia. Pero, ¿por qué lloras? Ya lo verás, todo se arreglará a partir de esto. Sé lo que te digo, cariño. Eso no pasará, será un infierno. Esto no tiene solución, tía. Mira, Gilmas terminará por aceptar tu segundo hijo. Van a ser muy felices. En serio, confía en mí. No escuchaste lo que me gritó. Me dijo cosas horribles. Dijo que no era suyo. Compré. No debió decirte eso. Pero ya lo verás. Lo dijo porque estaba enfadado. Vienen cosas buenas. Esta noticia me puso muy contenta. Tía. Ven aquí. No tienes por qué llorar. Todo se arreglará. Mi amor. Buen provecho. Gracias. Tía, ¿podrías ayudarme bañando a Kerem Ali cuando despierte? Claro, amor. ¿Ya no sientes náuseas? ¿Te sientes mejor? Estoy bien. No te preocupes. Deberías descansar un poco. ¿Cuál es la prisa? Tengo algunas cosas que hacer. Espero que te sientas bien durante el día. Gracias, padrino. Señor Ali Rahmet, sé que está molesto con Yilmaz y que lamenta lo que pasó. Pero lo que él hizo es simplemente imperdonable. Prefiero no decirlo cerca de Mukjan para no molestarla. Lo sé, señora. ¿Cómo fue capaz de acusar a su esposa de infidelidad? ¿Cómo puede atribuir eso a su mujer? Le dijo que el bebé no es suyo. Quedé asombrada. No pude dormir anoche. Podría irme con Mukjan y llevarme a Kerem Ali a Estambul, pero no lo haré por usted. Claro que Mukjan ha cometido errores. Lo reconozco. Ha sido celosa. Actúa de manera impulsiva. Es también muy terca. Lo sé. Pero esto es sumamente indignante. Como mujer que soy, puedo ponerme en sus zapatos. Y no lo toleraría. No lo soportaría. Ella ha sido muy paciente. Tienes razón. Quiero agregar algo más. Debe ser horrible lo que pasa Mukjan en este instante. Vive bajo el mismo techo que Yilmaz, a pesar de saber que ama a su leja. Y eso es porque lo ama de verdad y le es fiel. Descuide. Hablaré con Yilmaz. Él se disculpará. Bien, hablé con él, pero... También está el tema de su leja y es un interminable problema. Como sabe, ella me acusó de haber asesinado a Juncaryamán. Y usted por poco cae en su juego. Es una mujer muy peligrosa. Es quien está confundiendo a Yilmaz. Ella es quien lo manipula. Yilmaz ve a Mukjan como una enemiga por su culpa. Es una mujer terrible. No sé cuándo hablará con Yilmaz ni qué va a decirle. Pero algo sí es seguro. Mukjan no es perfecta. Pero definitivamente no es infiel. Jamás. ¿Cómo puede... tratar así a la mujer que está esperando a su hijo? Es inaceptable. Es indignante, señor Ali Rahmed. Hable con él. Qué buena noticia, jefa. Quere Malí ser hermano mayor. Serán una familia adorable, por supuesto. Qué bien. Espero que críen a sus hijos juntos. Que tengan un bebé muy sano y feliz. Felicidades, Mukjan. Gracias, Aikud. El señor Yilmaz debe estar feliz. Mucho. Buen día, Mukjan. Buenos días, Sermín. Aikud, disculpa. ¿Me ayudas con una receta? Desde luego. Voy enseguida, Sermín. Señora, ¿gusta una? Estamos celebrando. Ay, qué festeja. ¿Podría tomar una? Nuestra jefa está embarazada. Mukjan. Qué buena noticia. Felicidades. Muchas gracias, Sermín. Ay, me alegra escuchar eso. Ojalá sea esta vez una niña. Y que se parezca a ti. Que herede esos ojos grandes y hermosos que tienes. Ojalá. Sermín, vamos por tu receta. Sí, desde luego. Que tengan un buen día. Nos vemos luego, Mukjan. Nos vemos. Hasta luego. Chicos, muchas gracias por todo. Fue lindo. Pero volvamos a trabajar. Los pacientes nos esperan. Neriman, ven conmigo. Ayúdame con la lista de servicios. Dígalo, jefa. Buenos días. Buen día, padrino. Ali, tráeme un té, por favor. Sí, señor. Padrino, juro que ese bebé no es mío. Calla. Fuiste muy lejos esta vez. Escúchame. Yo te escuché anoche. Ahora es mi turno de hablar. Padrino, estoy seguro de lo que digo. Mira, no me hagas repetirte lo que te dije anoche. Está bien, acéptalo. Cuando te alcoholizas, sueles olvidar las cosas. Pero ahora tendrás un hijo y te harás responsable. Esto era lo que tenía que pasar. El destino quería que tuvieras otro hijo y tienes que aceptar tu responsabilidad como padre. Al parecer no me estás entendiendo. Ya te dije que ese niño no es mío. Estoy seguro. Déjame terminar. Gracias, Ali. Bien. Si hubiéramos podido predecir el futuro, no te habrías casado con Muján o yo no habría dejado que lo hicieras. Y no te pediré que sigas casado, pero sí que pienses en tu familia, en protegerla. Mira, entiendo. Sé que tienes resentimiento que estás enfadado con Muján. Incluso sabes que tienes todo mi apoyo si quieres terminar con tu matrimonio. Pero también respaldo a tu esposa. Si te atreves a poner en duda su moralidad o su dignidad, no te llamaré ahijado. No lo hagas entonces. No me llames así. ¿Crees en la moralidad de Muján, pero no en la mía? ¿Qué, no me conoces? ¿Crees que actuaría así si pensara que realmente es mi hijo? ¿Acusaría a mi esposa de ser infiel? Ese niño no es mío. Ay, siento que voy a enloquecer. Denme paciencia. La necesito, por favor. Buenos días, Demir. Buen día, Zepda. Buenos días, abuela. Buen día. ¿Trajeron la mermelada de arándano que le gusta jacene? Sí, aquí está, señora. ¿Estás enojada? ¿Por qué esa actitud? ¿Qué te pasa? No fue mi intención, disculpe. Se me resbaló. Debes tener más cuidado. Y dile a Gafur que venga. Gafur no está. Gafur fue a la tienda de pesticidas. ¿A cuál tienda fue? La que está en la torre del reloj fue por un pesticida. Ese llegó ayer. Rasid lo acomodó. ¿De verdad? Así es. Se distraen demasiado. No ponen atención. ¿Qué ocurre, Sanye? ¿Por qué no cuidan la granja? Eso no es verdad, señor. ¿No eres la encargada de la granja? Ni siquiera estás al pendiente. Es tu deber saber sobre los artículos y dónde se colocan. Gafur debe estar disponible. Está bien. Espera. Estamos dolidos por perder a mi madre. Pero volví a trabajar para que nadie sintiera la ausencia de mi madre. ¿Y ustedes? ¿Debo atender la granja? ¿La empresa también? Sanye, contéstame. Demir, déjala. Por favor, ya entendió. Sanye, su rendimiento debe mejorar. Tienen que trabajar igual que cuando vivía mi madre. Y si no pueden hacerlo, tomaré medidas. No tiene de qué preocuparse. Ya no habrá más problemas en la granja. Le aseguro que no habrá más errores. Eso espero. Que traigan más jugo a la mesa. No hicieron suficiente. Los vasos están a la mitad. Como ordene. Holga, Sanes, no quieren trabajar. Resulta que en el hospital había una celebración. Estaban festejando. Todos estaban felices. ¿Qué estaban festejando? ¿Mujan? Espera un hijo. No me digas. Había ambiente de fiesta en el hospital. Creo que esto llegó en un buen momento. Con esto, finalmente, Gilmás y Mujan arreglarán las cosas. ¿No crees? Ya las arreglaron. Deben estar felices. Voy a ver a los niños. Gracias. ¿Soleja? Vine por mi corbata. ¿Ya sabías del embarazo de Mugyan, verdad? Por eso estabas así. Demir, por favor. ¿Sigues pensando que Yilmaz merece tu amor? No he tocado ni un solo cabello tuyo. Y aún así soy quien te anhela cuando te mira. Estar cerca de ti me basta. ¿No lo ves? Demir, ahora no. Soy yo quien merece tu amor, Suleja. Él no se preocupa por ti como yo. Solo quiere derrotarme. Actúa así solo porque estamos casados. Demir, por favor, ya no sigas. Está bien. Ya me voy, Suleja. Está bien. Pero sé que un día entenderás que soy yo quien te merece. Y te esperaré hasta que pase. ¿Sabes de mí? No. Bien. 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 Gracias por ver el video.